El ciclo del agua es esencial para la vida en la Tierra. Inspirado en él, en las ciudades hemos construido un ciclo adaptado a nuestras propias necesidades. Lo llamamos el ciclo urbano del agua. Así comienza la historia de Emasesa. La historia de un gran árbol creciendo bajo el suelo que pisas. La historia de miles de kilómetros de tuberías y más de 40 años investigando, creciendo y gestionando el ciclo urbano del agua de Sevilla y su área metropolitana. No solo para llevar agua saludable a tu hogar, sino para devolverla a la naturaleza, una vez usada, en las mejores condiciones posibles. Porque nuestra actividad genera un impacto en el entorno, es nuestra responsabilidad mitigarlo con una gestión sostenible, minimizando nuestra huella ambiental para conectar el ciclo natural del agua contigo, con la ciudad y con el medio ambiente. Para ello, gestionamos de forma óptima los recursos que consumimos. Aumentamos la eficiencia del ciclo urbano del agua, hidráulica, energética y económicamente. Tratamos, reducimos y valorizamos los residuos que generamos. Contribuimos a la conservación de los entornos naturales y sensibilizamos a pequeños y a mayores acerca de la importancia de la protección de este bien. Ponemos tecnología e innovación a nuestro servicio para hacer mejor lo cotidiano. Los pequeños gestos suman cuando muchas personas velan por el mismo objetivo. Y así es como nos hicimos uno. Porque tú haces esta empresa participando en nuestro día a día, definiendo objetivos y decidiendo cómo seremos mañana. Porque de todos depende el futuro de nuestro mundo y del agua que disfrutarán las próximas generaciones. Juntos, seguimos aprendiendo a proteger el medio que nos rodea, a ser más solidarios y generosos, a trabajar para hacer mejores cosas. Juntos estamos creando una estrategia de todos y para todos, de lo público, de servicio a la sociedad, intergeneracional, transparente, que nos ayuda a construir un mañana mejor a través de la gestión sostenible de nuestro bien común, el agua. Por ti, por mí y por los que vendrán. Gracias por formar parte de EMASESA.